Me levanta el corazón vacío, ya no le da calor y yo muero de frío, que ilusa. Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé, esa noche pasó de 5 a 2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel, imaginando lo peor ya no sabía qué hacer. No sé si sé bien pero óyeme, no me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que no te ilusiones más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío, ya le da calor y yo muero de frío. Que ilusa fue al creer que su amor era mío, pensé que éramos dos pero me han mentido. Éramos tres contigo. Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote y aunque pude sola te necesite. Haz lo de siempre, desaparecete. Y no te pongas loco si me ves, cerrando con otro contra la pared, que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabes. Y que quiera ahora nos fuimos, no me ven de amor y no paramos, seguimos. Y aunque caminamos en lo oscuro salimos, le faltó valor y yo tuve compromiso, me pare del piso. No sé si sé bien pero óyeme. Ya está, chicos, qué largo. Sí, gracias. Gracias. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cover candy hurts to get away. No first of spring, no sun to see. In fact, here's just another heart in every day. No air prayer rain. No air prayer rain. No flowers bloom. No wedding sad to day within the mother's youth. But what it is, is something is true, made out of these three words I must say to you. Come on, everybody. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I'm in the front, the bottom of my heart. ¡Bravo! Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí como la luna quita al mar. Al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor. Y perfuma mi corazón. Has vuelto a mí lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento reír. Tu pelo al viento y tu tierna voz. Le dan a todo su color. Como la arena sabe reflejar al sol. Tu cuerpo al mío sabe completar amor. Ve, pequeña piel, no te vuelvas a ir. Porque sin vos no sé vivir. Has vuelto a mí lo mismo que ayer. Otra vez a caminar en el atardecer. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí. Como la luna quita el mar. Muy bien, Jorge. Está muy bien. Adelante, señora. Ayudita, ayudita. A ver. Para nosotros es sorpresa lo que Pelusa va a cantar. A Rodri pasa. Sé mucho que bailaste ahí atrás. A ver, maestro. A ver. Vení que cantar conmigo. Por supuesto. Ah, bueno. A ver. No me acuerdo ni cómo empieza. Si nos hubieran visto. Estábamos ahí sentados. Frente a frente. Frente. Sos peor que yo. Podía faltarnos la luna. Y hablamos todo un poco. Y todo causaba risa. Como dos tontos. Y yo que no veía la hora. De tenerte en mis brazos. Y poderte decir. Te amo. Desde el primer momento que te vi. Hace tiempo te buscaba. Ya te imaginaba así. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Te amo. Y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. El peor que yo. Te adelantó. Peor. Te amo.